¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de Punto Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el mercado de traspasos todavía Nos queda, bueno, pues el último día Solo nos queda terminar este partido contra la Real Sociedad Y esas 10 últimas horas, realmente 6 En las que podremos negociar alguna que otra salida más De momento, el equipo lo tenemos tal que así Bueno, el 11 ha sufrido variaciones Si los suplentes, que bueno, pues van saliendo algunos Todavía quedan por salir bastantes Veremos cuánto salen finalmente, ¿no? Porque, no sé, depende de las ofertas, ¿no? Tendrían que salir todos los que tengan más 85 de media Que sería un Pamecano, Robert Chong, Edombele, Foden, Havertz, Rodrigo y Vinicius No son pocos jugadores, la verdad son 7 ¿Van a salir? No lo creo, alguno saldrá, entiendo Y si no, pues nada, nos quedamos con lo que tenemos Y todos contentos Si tenemos partido contra la Real Sociedad Bueno, todos contentos no, porque claro Que se creen jugadores Tanto va a hacer que se estanque Porque van a jugar poco Pero es que tampoco puedo hacer otra cosa Es que si yo los tengo cedibles y no los cedo Pues es lo que hay Lamentablemente, es lo que hay Vamos a por el partido en segundo de la Real Sociedad En la tercera jornada de la Liga Vamos a ganar, evidentemente O no O no, a ver, me extrañaría no ganar Me extrañaría bastante no ganar Vamos a controlar la Real Sociedad en casa de Bernabéu Y después de esto, pues veremos Si conseguimos sacar a algún jugador en estos últimos días Bueno, en este último día de mercado En estas últimas horas, mejor dicho Un gol de Sancho y un doble de Fabián Ruiz Que, bueno, se resiste a moverse del once Se resiste, claramente Cuatro semanas fuera, Rafael Barán Mal Fatal Mal, mal, mal Vamos a poner a Dayot Upamecano Y de momento, pues así nos quedamos No sé si tengo un tinto central que pueda poner como suplente De momento como los suplentes tampoco juegan mucho No voy a tocar el once de suplente Si vemos que los suplentes tienen que jugar Pues ya, tocaré cosas por ahí Bien, eso por un lado Por otro, tenemos el centro de traspasos Una oferta de excepción por Mariano García Que la voy a aceptar, la verdad Esto, vale, vale Está cancelado ya Mariano García, a ver Mariano García, es que si no salen Vinicius ni Rodrigo No tiene sitio Si no tiene sitio, mejor que salga Voy a aceptar Que después sale Vinicius o sale Rodrigo, o sea el que sea Pues ya veremos si recuperamos algún jugador De momento, vamos a dejarlo así Aquí tenemos al Barça Glatzel Hostia, Glatzel no es el jugador este que tuvimos en el Liverpool Jugador este de la cantera del Liverpool Sí, 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 sí A ver, vamos a buscarlo por aquí ¿Te has contado a Glatzel al Barça? Poco, le ha costado poco Bueno, pues ahí tenemos el balance del Barça Que, bueno, prácticamente ha gastado lo mismo que ha ingresado El nuestro, pues tiene que tener muchísimo, muchísimo más beneficio que gasto Hemos gastado 45 millones, son dos jugadores Dos jóvenes promesas, el Reyyan de Messi y el Reyyan de Jordi Alba Y hemos recibido 687 millones y medio Repito la cifra Solo en este mercado Hemos recibido 687 millones y medio Muy bien Muy, muy bien ¿Cuántos traspasos hemos hecho de 100 millones? Todos, ¿no? 110 cubos Tiego y Alzabal Militao se puede considerar prácticamente 100 millones 97 y medio Después 90 Valverde 80 Dalot 70 Ricky Push Otros 70 Mason Greenwood Brutal, tío, los traspasos que hemos hecho Costa 45 y aquí baja bastante Pero, pero nada Una brutalidad, tío Lo que hemos conseguido en este mercado Y lo que podemos conseguir Porque si llega alguna oferta más Pues puede que salga algún jugador más Pero para eso tienen que llegar ofertas Que no están llegando Hay un mensaje que es Mariano García ha cedido Pero no es una oferta No es una oferta Queda... Vale, ahora sí debería ser una oferta Porque ya no tenemos nada más Efectivamente es una oferta por Andrew Robertson Del Manchester City Confece 89 millones y 900 mil Eso va a acabar en 100 millones Apenas hay 10 millones de diferencia Entre lo que ofrecen Y los 100 millones ¿Vender a Andrew Robertson por 100 millones? Estaría realmente bien Hablamos de un jugador De 31 años Que ya ha bajado de media Y que... Bueno, pues ahora mismo no es titular Y tenemos intención de vender Andrew Robertson es leyenda Hay que decir que es leyenda de la serie No sé si está desde la primera temporada Diría Diría que está en el equipo Desde la primera temporada Y es una grandísima venta Sin duda Bueno, es una grandísima venta Si se lo vendo Vale, ahí está 100 millones Por Andrew Robertson Que se va a ir a la Manchester City De Josep Guardiola Y... Vale, pues Ahora solo queda que se cierre Tiene 5 horas para cerrarse De traspaso Debería cerrarse sin problemas Pero el juego a veces Hace cosas raras Hablábamos de 687 millones Con esta venta Serían Se terían No Serían 787 millones Casi nada ¿Y esta oferta de Palacios Entra en tiempo? Entra en tiempo Entra en tiempo Pues... Vamos a negociarlo Vamos a negociarlo Nelson Palacios Que es un jugador Que sacamos de la cantera Que tenía buen potencial Después perdió el potencial Y... Bueno, pues ahora mismo Está en venta Ahora mismo El objetivo es sacarlo De aquí Ofrece once y pico Voy a pedir 12 y medio Y... Y listo Tampoco necesitamos más 12 y medio Y Nelson Palacios Pues que se vaya A Newcastle Eh... Tío Esto de los futuros traspasos Que no... Que no me interesa Tío Que me des ahora 12 y medio Y todos contentos No lo voy a vender por menos 12 y medio Quiero vender al jugador Pero tal vez como lo voy a regalar Aceptado 12 y medio El Newcastle Y con esto Pues podemos cerrar Un par de ventas más Antes de acabar el mercado Y ya está Porque ya Se ha acabado el El mercado Bueno Se ha acabado el recibir ofertas Por recibirlas Pero ya sabéis que las ofertas A partir de ahora No se pueden No se puede llegar a un acuerdo con ellas Así que Hasta el pasado un jugador Está ido ya a Robertson Sí Efectivamente Porque justo han sumado 100 millones al beneficio Pues Andrew Robertson Que sale por 100 millones Espérate Porque igual tengo que traer a alguien Porque estoy empezando aquí A vender bastantes jugadores Y... Eh... No, mira Vamos a tirar a Temberé Pérez Como lateral derecho Es zurdo Es lateral izquierdo Pero para qué voy a fichar A un jugador Teniendo a este aquí Cierto es que no está jugando En su posición Pero... Bueno Al final es lateral Y va a jugar de lateral Fin Bien, pues con eso Con eso Todos contentos El tema de reservas Si sale palacios Que es bastante probable Nos vamos a quedar justo Con los reservas Necesarios para el banquillo Así que Perfecto En ese sentido Muy bien Y con todo esto dicho Vámonos a enfrentarnos A nadie Porque queda todavía Cerrado el mercado Vale Quedan todavía dos horas Hay mensajes Dime que palacios ha salido ¿Has tras pasado un jugador? Vale, palacios ha salido Palacios ha salido La oferta de Vinicius Que llega ya tarde Del Atlético de Madrid Tampoco iba a aceptarla Siendo del Atlético de Madrid Y a ver Problema Pues Realmente sí Yo lo consideraría un problema Se queda Vinicius Se va a estancar un poco Se queda Rodrigo Se va a estancar un poco Se queda Kai Havertz Se va a estancar un poco Se va a quedar Phil Foden Me da igual que ese estanque Esto lo iba a vender Pero bueno En general Hay jugadores aquí que Que estaría bien Que me llegasen ofertas ahora Las típicas ofertas de septiembre Pues estaría bien Que me llegasen ahora La verdad Al día 31 de agosto Y después de enfrentarnos A la Real Sociedad Rafael Vargas se lesiona Cuatro semanas A día 1 de septiembre Un día después En el entrenamiento Matthijs de League Se lesiona Tres semanas Me estás vacilando Me acabas de lesionar A los dos centrales titulares En dos días seguidos Uno en un partido Y otro en el entrenamiento Del día siguiente Me estás jodiendo Air Sports Me estás jodiendo Me estás jodiendo Vamos a estar tres semanas Con los suplentes Lo único positivo Que puedo sacar de esto Es que aquí ahora Hay una semana De parando de selecciones Y prácticamente Hay una segunda semana Hasta el partido del Levante Pero si se ha lesionado aquí Tres semanas Una Dos Y tres Al del Sevilla Va a llegar justito Pero el del Levante Y el de Shakhtar Se los pierde seguro El de League Y Varane Se va a perder el Sevilla Y es bastante probable Que se pierda el de Granada también ¿Por qué pasan estas cosas, tío? ¿Por qué? En serio ¿Por qué me pasan estas cosas? No lo sé Pues me cano ha subido 87 de media Mira, por lo menos Por lo menos tiene más media Para jugar ahí Pero vaya tela, ¿eh? Vaya telita Vaya suerte ¿Pablo sube de media? Pues primero Juan Pablo Este era Juan Pablo, ¿no? Sí, creo que era Creo que era Juan Pablo Pues muy bien Juan Pablo Bueno Tenemos partidos Con la selección Son clasificatorios, ¿eh? ¿Y si quieren llevar a Juan Pablo? Bueno, no, no hay que llevar a Juan Pablo Presión corta Y te lo llevas a Juan Pablo Y a Castillo también Andrés Castillo Y ahora Ahora veremos qué hacemos Con el conflicto defensivo Que nos ha generado el juego Carlos Suárez Cesión de un año Vale, sí, sí, sí Llévate los cedidos Estas ofertas Estas ofertas podrían llegar Tres, cuatro, cinco días antes Y estos jugadores Habrían salido cedidos Para la temporada entera Y no estarían de aquí a enero Esperando salir Sin tener minutos Pero bueno Esto es EA Sports FIFA 20 Y todo es contento con eso Sí, por supuesto Castillo, venga Aceptamos al Bormuz Habrá falta que juegue al acepte Que es capaz ahora De Restazari Bien, hay partido Contra la selección portuguesa La selección del bicho Cristiano Ronaldo Que ya no está Cristiano Ronaldo Pero sí que está su relleno Y está Diego Félix Está Diego Félix Con 95 de media Ojito Ojito a Portugal De Diego Félix De Diogo Dalot Que también lo tuvimos hace poco En Madrid Y vamos con todo Evidentemente Portugal está en segunda posición Dentro de esta Clasificación Llevamos 8 partidos Estoy viendo que son 6 selecciones Así que Son 10 partidos en total Llevamos 8 Así que este es el último parón Si ganamos a Portugal Seremos primeros De hecho con un empate Seguramente somos primeros Portugal-España Vamos a abrir partido Y vamos a empatar Contra la selección portuguesa Con gol de Bruno Fernández En el minuto 87 Hay que decir que Dani Olbo Ya habrá quedado en el 85 Bueno, Portugal Que Portugal tiene una grandísima selección También, eh Nosotros tenemos una selección fuerte en España Pero Portugal también tiene ahí su fuerza Su fortaleza Sus grandes jugadores Sus grandes promesas Y con ese empate Veis que tenemos 3 de ventaja Y no sé cómo estaremos con Portugal En temas Temas de Golaberas Particular General Y todo eso Me gustaría pensar Que tenemos ganado el Particular Lo tenemos que tener ganado O al menos empatado Porque no hemos perdido ningún partido Yo digo no hemos perdido ningún partido Pero este es el primer partido Que dirijo a España Desde hace bastantes años El particular Perdido No puede estar Porque La selección española No ha perdido ningún partido Vamos a retomar por aquí Para ver El resultado de la ida Contra Portugal Empate a uno Vale, pues el particular Está igualado Y el general Lo ganamos ahora mismo Por dos goles Vale, tendría que ocurrir Una catástrofe Para que Portugal Acabase primera De todas formas Siendo segundos También pasamos Así que Realmente tampoco No tiene mucha influencia Bueno, Juan Pablo se va Bueno Juan Pablo y Carlos Suárez Aceptamos que se vayan Ahora son los jugadores Los que deciden Si se van o no Bien, llega La selección griega Grecia Que está tercera Que se puede clasificar Si me gana Y Portugal pierde Pero eso no va a ocurrir Vamos contra Grecia Último partido de la fase de clasificación Nosotros hemos llegado ya Con la selección prácticamente clasificada Y bueno Pues hemos firmado Un empate contra Portugal Y una victoria contra Grecia Que nos permiten Acabar en primera posición Además Portugal Había empatado Así que bien Son diez partidos Ocho victorias Dos empates Estaremos Pues no sé dónde estaremos No sé si era clasificatorio Para el Mundial O para la Eurocoma No tengo ni idea Rodrigo Se lo quiere llevar en Nápoles Había estado bien que Que se lo hubiese llevado En agosto No ahora de septiembre Pero bueno Decía Estamos en el año Estamos en el año En el año 2025 Vale Si estamos en 2025 Esto era clasificación Para el Mundial de 2026 Claramente Se quiere llevar A Vinicius No sé si está muy bien Que los queráis llevar A Vinicius A Rodrigo A los del filial Si está muy bien Que los queráis llevar Pero por qué no en septiembre Por qué no en agosto Perdón Y si ahora es septiembre Eso es lo que no entiendo En fin Hay partido contra el Levante Unión Deportiva O la Unión Deportiva Levante Creo que es Unión Deportiva Levante De Lig Que está Está como está Varane que está como está Que baja de media Varane Ha bajado de media Vale Varane no está para jugar A jugar a Sánchez Rivas Sí Voy a dar el automático A ver Voy a dar el automático No me voy a sacar Vale Por un momento he pensado Que me iba a sacar Varane Porque Varane Como poder puede jugar Pero no está en condiciones Vale Ganamos Al Levante Con un gol de Kylian Mbappé Otro gol de Fabián Ruiz Que no para de marcar goles Y cada uno ha fallado Verante Y para el Levante 0-2 Victoria Y ahora Queridos amigos Hola que tal Me pongo en pantalla completa Porque es solo una cinemática De la UEFA Que algún día Se podrá quitar O no No lo sé Que tiene Copyright Podría coger y pegar Un corte en el vídeo Sí También es una opción También es una opción Pero bueno Podéis ver así La carita En pantalla completa Venga vamos A seguir Entonces Ambimos Dricalcio Y Saktardonex Vale Son los equipos Que ya vimos Que teníamos Como rivales Los tres del filial Han sido cedidos Rafael Baral Está recuperado Entre comillas Y Rodrigo Goez Que se va a ir al Nagos Rafael Baral Me dice que está recuperado Pero No sé yo Si voy a estar para Juárez No soy yo Vale Pere Pérez Sube a 80 de media Bien Suárez Sube a 75 También lo hace Castillo Bien Siguen progresando Los jugadores Del filial Exactar A ver Exactar ¿Qué hacemos Con vosotros? Pues ganar Ganar Porque los otros dos rivales Del grupo Son bastante mejores Que el Exactar Y como no ganemos ahora Vamos a tener un problema Hay partido miércoles Y después Unos cuantos días después En Sevilla Me gusta Baran Baran está prácticamente Para jugar Baran está prácticamente Para jugar Cierto es que si juega ahora Contra Sevilla Puede que se complique un poco Al final Le decía 4 semanas 4 semanas para estar al 100% Pero ya veis que En las condiciones Que está ahora mismo Puede jugar Y si puede jugar No va a jugar Tenemos rueda de prensa Venga ¿Qué me contáis? ¿Crees que podéis empezar Con una victoria? Creo no Es que tenemos que empezar Con una victoria Tenemos la obligación De empezar con una victoria Para que no se nos complique Un grupo Que es difícil ¿Te satisface la plantilla? Por supuesto Me habría gustado Que hubiesen salido Algunos jugadores Que van a salir en enero Pero bueno Eso ya No depende de mí Bien pues Con todo esto Dicho y visto Vamos a enfrentarnos A ver Ser tartones Este equipo Ucraniano Que no nos debería dar problemas En un partido Que tenemos que ganar Sí o sí Y que ganamos Con Freky de Yomi Con Fabian Ruiz Fabian que no falla Fabian que no falla Fabian está a tope Fabian es Es espectacular Tiene que ser el máximo goleador Ahora mismo del equipo En Liga lo es Y en Champions Llevamos un partido Y ha marcado un gol Pues también lo es También lo es Bien bien Vale Me gusta Me gusta Bien Vinicius y Rodrigo Parece que van a salir Uno en Nápoles Otro en Liverpool Dos grandes equipos En los que Bueno van a ser claves Es que realmente van a ser claves En cualquier equipo Menos en el mío Menos en el mío Son titulares en cualquier equipo Por eso es mejor que salgan Que tengan minutos Que jueguen Y si es posible Que sigan subiendo de media Para que sean titulares En mi equipo algún día ¿Qué hay Haber Ah y al Barça no? Ah me gustaba la oferta Me gustaba leer ese mensaje Oferta de cesión por Haber Pero si es el Barça Si es el Barça No hay nada que discutir La verdad No voy a ceder un jugador A un club rival Ya sabéis Tengo vetados en las cesiones Al Barça y al Atlético El resto de equipo Me da igual El resto de equipos Bueno ya veis El Liverpool puede ser rival Por la Champions Y voy a ceder a Vinicius Ha capacitado el equipo Para encercer al rumbo No sé qué rumbo Si hemos ganado todos los partidos La moral del rival Puede estar flaqueando No sé Es que somos imparables Quizás ¿Crees que puede mantener el nivel? Sí, claro Sí, supuesto Por supuesto Tenemos plantilla de sobra Para hacerlo Tenemos la mejor plantilla del fondo Vale, vamos a enfrentarnos Al Sevilla En el Sánchez No En el Santiago Bernabeu Pues eso Pues en el Santiago Bernabeu Contra el Sevilla Quinta jornada de Liga Llevamos cuatro victorias El Barça ya pinchado Y es el momento de ganar Y colocarnos líderes La Madrid y Sevilla Dos a cero Con Matthijs Elik Y con Frenkie de Jong Los holandeses Que marcan Que nos dan la victoria Y que nos permiten Colocarnos Como mínimo Con líderes Y efectivamente Es con líderes Porque el Valencia Está ahora mismo por delante Que llevan goles Curioso A ver cuánto aguanta A ver cuánto aguantan Nuestros amigos valencianistas Ahí Vale, vamos a Poner aquí A jugadores diferentes A entrenar Vamos a poner a Juan Pablo O bueno Vamos a poner a Suárez Mejor Está más cerca De llegar a 80 Y a Juan Pablo Ya tendrá hasta un momento Juan Pablo O no Igual no te da tiempo Carlos, ¿sabes? Que entrenar el centro Y pase el algo Me parece interesante Ya que es extremo Y Castillo el central Pues vamos a ver Qué te encontramos Para entrenar Carrera contra el reloj Pues carrera contra el reloj Pues muy bien Pues muy bien Castillo Claro que sí Vale, suben intersecciones Entra agresiva Contra de balón Regate Juan Pablo Vale, bien Correcto Me he decepcionado mucho No jugar Bueno, que vamos a hacerle Javertz Tío Es que no miras que haber salido Y Rodrigo Que se lo ha cedido a Napoli Ya es oficial Es oficial 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 de cesión Por Emilio Quiroga Emilio Quiroga Del Celta de Vigo Pues nada Pues cesión corta Y a salir Al final voy a sacar A todos los reservas Y me voy a quedar Sin jugadores Voy a tener que Repescar jugadores Que tenga salidos O voy a tener que Finchar jugadores Ya veremos Qué pasa La convocatoria De la sección En principio No lo voy a cambiar No tengo ninguna necesidad Y ese partido Contra Granada Va a acabar en victoria Todos lo sabemos Como visitantes Vamos a enfrentarnos A Granada En los cármenes Y vamos a ganar Y golear 0-4 Frenkie Y un doblete Que quería en papel Cádiz Que se llevó 5 En casa Joder Que se llevó El Cádiz de Girona Increíble Vale Eso por un lado Por otro Emilio Quiroga Aceptamos que se vaya Al Celta De Vigo Cedido Hasta final de temporada Y nada Pues continuamos Y oferta de cesión Por Havertz Esto me gusta ¿Quién se lo quiere llevar? El Paris Saint Germain El Paris Vamos a negociarlo Pero que sea una excesión corta Esa si Si me interesa Un equipo donde va a jugar Si es que Es lo que digo Estos jugadores Havertz Rodrigo Vinicius Serían titulares En cualquier equipo Menos en el mío Es la realidad Vamos a Darle a este Entrenamiento Y no se si Ver el siguiente partido Si podríamos ver el siguiente partido Ya con eso dejamos el episodio de hoy Sé que no ha jugado hoy No hace falta que me lo digáis Jugaremos en el siguiente Ya habrá tiempo de Jugar Pues nada Pues el Tottenham es el siguiente rival Ya 30 de septiembre Vamos a acabar el mes de septiembre Con este partido Y espero que con una victoria El Tottenham Que ha empatado En la primera jornada Frente a Piemonte y Calcio Tottenham Que si ganamos ahora Pues se quedaría A 5 puntos Que ya sería una ventaja Muy interesante Para conseguir la clasificación Calder y Tottenham Empate a 0 Pues no contaba yo con esto No Pues ahora Ahora me hace poca gracia el grupo Me está empezando a hacer poca gracia el grupo Porque este empate complica un poco las cosas En fin Dejamos el episodio por aquí Ya veremos como avanza esta Champions Pero ese empate A mi no me ha gustado mucho En fin Y como digo Ya veremos que ocurre en los próximos episodios Este Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cranks Adiós ¡Suscríbete al canal!